¡Hola! 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 Se quedaron sin caballos Ronda de campo la vieja Se quedaron sin caballos Y los ines de pelea Solito y sin reparo Campo de ronda la vieja Ponerla en tu pelo Y en tu bella piel Etero de plata y de flores Y de paso te quiere a ti por mí Robar del cielo los colores Ponerla en tu pelo Y en tu bella piel